Fuego cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ya estamos de nueva cuenta en este su programa Fuego Cruzado. Bueno, muchísimas gracias a quienes nos hacen favor de vernos allá en el estado de Campeche, en Yucatán, a través de la página liliarellano.com, en el resto del país. Y mire usted, tenemos algunas contradicciones sobre lo que sucede tras las rejas. ¿Por qué no me acompaña? Y vamos viéndolo poco a poco. En esta cápsula que Jorge González ha preparado para nosotros tenemos bastante información. ¿Nos acompaña? Sistema carcelario. Impunidad y corrupción. Siempre se ha dicho que las cárceles del país son escuelas y universidades de la delincuencia. Las cárceles del país, incluyendo los llamados de alta seguridad, que ya se vio que son más vulnerables que muchos penales municipales, son espacios donde se reproducen todos los vicios y todos los males que emponzoñan la vida nacional. Si hay un espacio de opacidad y fractura del Estado de Derecho, este es el del sistema penitenciario mexicano. De acuerdo con los expertos, las cárceles de todo el país representan la crisis del sistema de justicia que hay en México, pues ahí se reproduce, a manera de un microcosmos, toda la cadena de corrupción e impunidad que transita desde la procuración de la justicia hasta su impartición. Son muchos los intentos de darle otro carácter al sistema penitenciario del país, pero han fracasado todos los proyectos en este sentido. Ni son centros de readaptación social, ni son, como se ha visto, penales de alta seguridad. En prácticamente todas las prisiones que existen en el territorio nacional, se da una sistemática violación de los derechos humanos. Las cárceles, en su mayoría, están dominadas y manejadas por mafias de todo tipo. Allí todo se negocia, se compra y se vende, desde las visitas conyugales hasta la comida e incluso el tráfico de enervantes. La corrupción que predomina en el sistema carcelario del país es una de las lacras que deforma el llamado combate a la delincuencia en todos los niveles. Desde los espacios carcelarios se dirigen y se manejan extorsiones y toda clase de ilícitos. La comida de los presos se ha convertido en un suculento negocio de rivales y gente cercana a los que dirigen las cárceles. En nuestro país funcionan 418 centros penitenciarios, 306 son de operación y responsabilidad estatal, 90 están adscritos a la autoridad municipal, mientras que 12 lo están a la federación y uno al distrito federal. En todos ellos, el común denominador es la corrupción. De los miles de reclusos que se asinan en esas instalaciones, casi la mitad están a la espera de que se les dicte sentencia. En este fuego cruzado, tendrá usted un panorama de esta triste realidad. Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Permítame presentarle a nuestro panel de esta noche. Tenemos a Miguel Vaz, el exdirector de la cárcel en Benito Juárez. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, aquí estamos a su orden. Jorge Parra Moguel, también exdirector de la cárcel aquí en Benito Juárez. Buenas noches, a la orden aquí. Miguel Ángel Pech, exuprocurador de justicia de la zona norte, él es especialista en materia penal, es catedrático en la universidad y amigo nuestro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, como siempre Lilia. Del otro lado tenemos a Hugo Sosa Huerta, es coordinador de atención a centros penitenciarios de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Qué tal Don Hugo? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Porque no lo conozco, pero al Hugo Trejo que conozco, si le digo, ¿qué tal Hugo? Muy bien, también. Juan Pedro Mercader, el exsecretario de Seguridad Pública. Juan Pedro, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te trata esta dirección? ¿Bien? Bien, muy bien. Pues te ves más flaco. No, sigo pesando lo mismo. ¿Será? Es el uniforme, nada más. ¿En dinero también sigues pesando lo mismo? Sí. Ah, bueno, eso es importante. Rodolfo del Ángel Campos, director de Penas y Medidas. ¡Ay, caray! ¿Cuánto me diste, se dice, no? Cuando entraste. De estatura, no de lana. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos a la orden también. Sí, oiga, ¿se ve usted diferente sin el uniforme? Sí, sí, son muchos años de usar un uniforme. Se ve más atractivo con el uniforme. Ah, muchas gracias. Así se ve así como un paisano cualquiera. Somos parte de la sociedad también. Muchas gracias. No, sí, eso sí. Y de la raza humana también. Y del reino animal, déjeme decirle. Así es. ¿Verdad? Desde luego. De la misma especie somos todos, así que no se vaya usted a sentir mal. No, no, desde luego. Es un camuflaje social. Además, es un camuflaje. ¿Será que pretende pasar desapercibido? No suelte el micrófono porque le va a tocar. No sé si le va a gustar, pero le va a tocar. Decía yo que es un tema difícil porque ante la inseguridad que existe en el país, muchos ciudadanos nos preguntamos si es tan válido que muchos verdaderos delincuentes encuentren un refugio en los derechos humanos. ¿Qué tan válido es que todos aquellos que cortan orejas, dedos, que envenenan a la sociedad, los tengamos que tratar con algodones, con esponjas? Porque si no van y se quejan con los derechos humanos y los derechos humanos les hacen caso. Y entonces, digo yo, en esos derechos humanos, ¿en dónde quedan los de la sociedad que se ha visto agredida? Yo no sé en qué momento se han confundido. Les hago todas estas preguntas para que luego cada quien hable en el tema que desea. ¿En qué momento se han confundido hasta las concepciones? Porque un centro penitenciario es un centro de castigo. Se está castigando a quienes cometieron un delito. ¿En qué momento los quieren hacer de rehabilitación? Vamos a ver si este que es un matón, a lo mejor hasta por cuestiones genéticas, se va a rehabilitar. No es cierto. ¿En qué momento dejaron de ganarse el pan, como se hacía en Lecumberri? Resulta que el Palacio Negro ha resultado una magnífica escuela y una magnífica cárcel, comparada con lo que tenemos ahora. Tenía los talleres, la gente trabajaba, obviamente se ganaba el pan que estaba recibiendo. Hoy se quejan porque les dan una mala comida. Ah, o sea, el resto de los ciudadanos que trabajamos ocho horas, todos los días que ponemos impuestos, encima les tenemos que dar su sanduichito de jamón de pavo para que no vayan a engordar, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas, el autogobierno. Ah, pues qué sano el autogobierno, ¿cómo va a ser sano? Si fuera sano, pues entonces uniformemos a los delincuentes y que sean ellos los que impongan el orden. ¿En qué momento estas cárceles han entrado en una confusión total? Ya no hablemos de la mala administración de la justicia que puede llevar a muchos inocentes ahí. Y bueno, hay un viejo refrán que dice que pagan justos por pecadores y qué le vamos a hacer. Pero, ¿en qué momento hemos prostituido las cárceles a tal grado que ya no se sepan y para qué sirven? Porque también es un refugio para muchos delincuentes. Ahí es a donde, en el caso de los narcotraficantes, tienen toda la seguridad y pueden hasta no matarlos. Entonces, ¿qué hemos hecho de las cárceles? ¿Quién quiere empezar? Porque se quedaron muy calladotes, ¿eh? No sé si los apantallé. Estamos escuchando, ¿no? Estamos escuchando atentamente. Bueno, y vamos a empezar por esa parte de los derechos humanos. Yo creo que sería el punto de partida de esto, ¿no? Decía, ¿en qué momento se ha perdido justamente esa parte del tratamiento hacia los reclusos? Debemos empezar por allá, pienso yo, porque, bueno, hay que entender que los derechos, las personas que están dentro de un penal siguen siendo personas, ¿no? Y los derechos no se pierden. Como diría el presidente Jarle Sosa Guillén de la Comisión de Derechos Humanos, ha dicho muchas veces, ellos han perdido su libertad, pero no su dignidad. Yo creo que por ahí podemos partir. Yo quisiera partir primero del objetivo. ¿Qué es lo que tenemos como cárceles en el Estado? En estos momentos en el Estado funcionan dos heresos, uno en la ciudad de Chetumal y otro en la ciudad de Cancún. Chetumal con 1.100 internos aproximadamente. Cancún con poquito más de 2.000 internos. La cárcel de Chetumal originalmente es construida para casi 1.000 internos, entonces tiene un poquito de sobrepoblación, pero todavía es manejable. La cárcel de Cancún era una cárcel municipal, como los directores anteriores ahorita lo van a confirmar, que ha tenido diversas ampliaciones, que es una cárcel que hoy, en teoría, debería tener 700 internos y que andan alrededor de 2.000. Bueno, sin meterme al tema de los derechos humanos, donde hubo ese especialista y yo no, yo nada más señalar que en este momento en nuestros centros penitenciarios el 75% de los internos no está sentenciado. Y esto de entrada es grave porque nos implica que cualquier medida que se tome hacia un centro penitenciario corre el riesgo de estar afectando a personas inocentes. Entonces, por un principio básico de orden jurídico del bien mayor, bueno, todos son inocentes hasta que se demuestra la culpabilidad o hasta que obtienen una sentencia condenatoria. Y en todo caso, toda acción que tomemos hacia los centros penitenciarios sí tiene que ser con esta visión. Independientemente de la visión de los derechos humanos, que son obligatorias para todas las autoridades en función de tratados internacionales, de propia legislación del país, y que nos hace obligatorio tener determinadas condiciones en las que se deben de desenvolver los reclusos. Tenemos dos cárceles más que son municipales, la de Solidaridad, que tiene alrededor de 700 internos, tiene un poco de sobrepoblación, la cárcel de Cozumel, que en este momento es municipal, pero que ya está construido un centro penitenciario que nos va a permitir en el muy corto plazo pasarnos a este centro de mejores condiciones. ¿Cuál es la obligación primera del Estado? Pues garantizar la seguridad de entrada de los propios internos y de los familiares que los acuden a visitar, a ser los que permanezcan en este centro de reclusión, a disposición de los jueces correspondientes, ya sea el juez de la causa o el juez de sentencias. En nuestros centros penitenciarios tratar de que tengan actividades de trabajo, de recreación, de salud, evidentemente darles de comer, es una obligación que tiene el Estado, está en ley, no podemos renunciar a ella. Y bueno, es un caldo de cultivo un poco complicado, principalmente en la ciudad de Cancún, con una cárcel que no cumple los requisitos, que tiene una sobrepoblación de más del 200% y que en esas condiciones de hacinamiento, pues es muy difícil hacer que la vida transcurra para estos internos procesados y sentenciados de la mejor manera posible. Bueno, esa es la tarea que tenemos enfrente. En cuanto a que si son centros de rehabilitación, yo quisiera pensar que sí, porque la sociedad se merece que la gente que salga al término de la condena, pues no vuelva a cometer el delito, entonces tenemos que darles una opción de trabajo que les permita reingresar a esta sociedad. Sin embargo, ahí tenemos un problema, y ahí es un problema estructural como Estado. Más del 90% de nuestros internos no son nacidos en el Estado. Claro, este es un Estado de migrantes, el 75% cuando revisamos padrón electoral, por ejemplo, no somos nacidos en el Estado. Sin embargo, da la coincidencia que en nuestras cárceles, bueno, este es un porcentaje mayor, y en segundo lugar, los delitos, los principales delitos por los cuales tenemos gente, es por robo, es por violación, es por, si la memoria no me falla, homicidio y delitos contra la salud. Pero aguas, solo el 6% de nuestros agentes que tenemos en las cárceles son del fuero federal. Tenemos nosotros una figura que se llama asociación delictuosa, que normalmente la comparamos con delincuencia organizada, aunque una es del fuero federal y otra es del fuero común. Y la mayor parte de los grandes delincuentes están en la cárcel por asociación delictuosa, un delito local. Y eso nos impide, a la larga, que estos internos los podamos trasladar a cárceles federales, que es donde deben de estar. Sus delitos son de tal gravedad que rebasan por mucho. ¿Y por qué no entran en la otra definición? ¿Quién lo impide, el Ministerio Público? Pues es un trabajo de potestades, seguramente los señores abogados van a poder abundar en el tema. Pero los números, al día de hoy, en las cárceles del Estado, tenemos setas, golfos, pelones, sureños, todas las bandas delictivas que hay en el país están representadas en nuestros penales. Voy a poner nada más un ejemplo. En la cárcel de Cancún tenemos dos zonas, una que es población general y otra la que se conoce como la I. A lo largo del tiempo han venido segregando a la I a delincuentes de alta peligrosidad, principalmente jóvenes. ¿Y antes qué era la I? Originalmente iba a ser una zona para instalar a mujeres, la parte del cárcel de mujeres, y se tomó la decisión de mandar a los más peligrosos ahí, por un acuerdo que hay o una obligación que hay. Bueno, porque en Lecumberri la I era la de los protegidos, no sé, la I era la de los especiales, en la I esa donde pasaban las visitas sin necesidad de que las esculcaran, era exactamente entrando a mano derecha. Aquí es todo lo contrario, aquí está el fondo. El turno era la H y era... Y en la J empezaba otra clasificación. No, la H era la de turno, o sea, los que estaban de pasada mientras les dictaban auto de formal prisión. Y en la I, que era mano derecha, era la que después estaba en las oficinas, y luego ya se iba uno al polígono central. Bueno, aquí es todo lo contrario, la I es la parte... Y había su crujía o su área para los del tercer sexo. Por eso, la J. Bueno, aquí está el fondo. Es que era de hombres, estaba lleno de J, no de J. Por eso, de J. ¿Cómo era la J? Por eso, de J. Bueno, aquí la I está al fondo y se dan los que por algún motivo son gente que tiene delitos de muy alta penalidad, casi siempre homicidio. El anterior director, un día, en áreas de fomentar ahí la buena convivencia entre los internos, se les ocurre organizar un torneo de fútbol y les tocaba jugar a los de la I contra los de una zona del patio. Terminan el pleito, el juego de fútbol en un pleito donde tengo 40 agentes en el hospital. Un domingo, con todas las familias adentro del centro penitenciario. Entonces, te lo comento, porque al final del día, son bandas, son delincuencia organizada, son de muchos delitos de alto impacto y que conviven en forma diaria y permanente con primos delincuentes, con gente que todavía no tiene una sentencia y que no sabemos ni siquiera si es culpable. Y ese es el caldo de cultivo y eso es lo que tenemos que controlar en materia de derechos humanos. Porque, insisto, al final del día, mientras no están sentenciados, presumiblemente son inocentes. Bueno, aquí hay nada más un minutito ya. Hay una sobrepoblación, efectivamente. Pero estos llamados centros de rehabilitación que existen en el Distrito Federal, el norte, el sur, el oriente, tienen una sobrepoblación del 300 y 400%. Resulta que los días de visita tienen aproximadamente 15 mil personas adentro de cada uno de estos reclusorios con aproximadamente 130 vigilantes. A decir de los señores que están ahí encargados, me dicen, si los que están internos quisieran irse, no tenemos manera de detenerlos. Es una gran mentira. O sea, tengo 250 elementos que son los que resguardan el penal, distribuidos en los turnos que les corresponden, pero hay vacaciones, hay descansos, hay todo eso. Entonces, realmente me quedo con efectivos un promedio de 140, 150 diarios. Para este número de reclusos que tengo es casi imposible. Vemos muchas escenas en esos lugares, obviamente, de migrantes, algunas decepcionantes, otras se antojan de siglos pasados. Pero lo cierto es que en los lugares a donde nos estamos quejando porque la sobrepoblación es del 100%, pues hasta parecería ridículo. Me parece que hay mecanismos, que hay muchas formas de optimizar que no se han usado. Y yo no sé si en algún momento los errores que cometen otros puedan servir, pero también los aciertos o la forma de organización que tienen otros pues también pueden servir. Bueno, es efectivo. Celebro que los operadores jurídicos del tema estén presentes. No sé si felicitar a Rodolfo del Ángel por sacarse una rifa de tigre que no es la adecuada en estos momentos, pero más que se escuche la experiencia de aquellas personas que han estado viviendo y sintiendo la realidad. Desde 2010 y antes, yo como juez y como subprocurador, tenemos constantes de corrupción, pero la corrupción no es vista solamente desde dentro de la cárcel, sino fuera de la cárcel, desde el momento en que los jueces no son capaces de cumplir a tiempo y dictar las sentencias. Desde adentro de la cárcel, porque no podemos estar avisando cuando va a haber cuerdas a ningún lado, porque dentro de la cárcel se hacen los amparos de traslado de reos, dentro de las cárceles se hacen, un machoto utilizan para hacerlo y eso ya está probado. También eso es corrupción. Y corrupción también en un momento determinado desde otras áreas. La falta de aplicación de un sistema de ejecución de penas adecuada. Estamos en tiempo, sí, pero todo lo estamos dejando en el caso de Benito Juárez a ese amanecer del 30 de abril del 2016, que es la fecha de que el sistema acusatorio va a entrar al menos aquí en Benito Juárez e Isla Mujeres. Lo estamos dejando a esas cifras mágicas de que todo se va a resolver con un nuevo sistema de justicia penal que ya está probado en otros lugares, que es ineficiente porque no hay la suficiente capacidad económica. Entonces, son varios ingredientes que por desgracia el sistema penitenciario pues lo resiente y tiene que romperse por la parte más sencilla. Del Ángel. Sí, como decía el señor secretario, se está trabajando, hay que tomar en cuenta de que más del 70% de la población son procesados, pero si también nos vamos por el lado de derechos humanos, pues los derechos humanos son derechos que por el simple hecho de ser humanos no los tenemos. Entonces, hay que respetarlos, hay que cumplir. Y con la reforma de la Constitución, donde también se le da más auge a los derechos humanos, es muy importante estar siempre vigilando el cumplimiento de ellos, aunado a los tratados internacionales y que esto viene a reforzar mucho más el concepto de derechos humanos. Yo creo que a ustedes Pablo Escobar los hubiera adorado. Les hubiera hecho, no su cárcel, su mansión, les alimentaría a la abuelita, a la mamá, les llevaría sus churritos del moro. Qué buenas personas son ustedes. Con razón viven tan a todos los delincuentes. Perdón por la expresión, pero a mí me enoja, la verdad, que sean ustedes tan respetuosos de leyes que nadie respeta, partiendo por los propios jueces, como lo acaba de decir. ¿En qué momento, me pregunto, no se atreven a decirle al señor, ahorita es el Fidel Villanueva, óyeme, acelera tus jueces, maestro. Mírame cómo me tienes. Ah, no, es intocable. El señor Villanueva, ¿por qué no le dice al procurador? Óyeme, pon a tus ministerios públicos a que me manden correctamente sus... Y háganlo, y ventílenlo entonces. Si no son pleitos internos, se trata de poner a echar a andar una maquinaria que tiene que andar. Imagínate el 70% que no están sentenciados y que no sabemos si son culpables o son inocentes. Eso sí es una... Y, GES, eso sí tendría que alertar a los derechos humanos a decir, a ver, óyeme, no puedes tener aquí cárceles en la cárcel a inocentes. O le metes rápido y determinas si sentencias correctamente o ve pa' que naciste, señor juez. Entonces ahí están los jueces a todo dar corrompiéndose, como tú dices. Sí, se está... Ah, pues si no hay una lana yo aquí no me muevo. En lo que se está trabajando es precisamente que esos procesados, ese 70% ya se ha trabajado con el Poder Judicial para poder agilizar esos procesos y poder lograr una sentencia, una sentencia ejecutoria que permita tener los beneficios, si así cumplen también con la ley, los beneficios que la misma ley establece y poder, pues, bajar el hacinamiento que hay en algunas cárceles como en el caso de Cancún, como un poco en Chetumal también, pero más en Cancún y esto ayudaría... Pues yo creo que más que bajar el hacinamiento del ángel es actuar correctamente. Así es. Porque si esos 70% son culpables tú vas a tener el hacinamiento, pero vas a ser justo con la gente que está ahí dentro. Son dos acciones principales. Los procesados, ver que se acelere su proceso y que llegue una sentencia ejecutoria y los sentenciados que vean también cuánto tiempo llevan compurgando la pena y poder lograr un beneficio. Si tienen un beneficio de ley después de haber cumplido con todo lo que establece la misma ley, pues poder también por esas dos vertientes lograr esa baja de número de interno. Yo creo que aquí es importante el consejo interdisciplinario. Ahí entra esa figura. En el momento que actúen de una manera como debe ser, como lo marca el reglamento estos funcionarios, desde ahí vas a poder eliminar mucha gente que, como decía aquí los funcionarios, hay mucha gente que está en proceso, pero mucha gente que son delitos menores y que están desgraciadamente compartiendo el espacio con otra gente que sí está en delitos graves o que están por delincuencia organizada o por delitos contra la salud. Yo creo que desde ahí el consejo debe de determinar y empezar y agilizar con los jueces porque hay mucha gente y la mayor parte son gente que viene por delitos que no son graves, pues no son considerados como graves y que en esto vienen programas que están por del lado de la asistencia social, por el lado civil, donde podemos apoyarnos también con ellos como Telmex. No sé si siga trabajando ese programa. Sí, que pagan las fianzas. Yo en mi tiempo te hablo en base a la experiencia en mi tiempo cuando estuve yo como director logramos nada más con el programa de Telmex como 200 personas lograr sacar por el tema de ahora sí de las fianzas que no eran delitos graves pero ya bajó un poco el hacinamiento. Detectamos la gente que tenía un perfil aunque estaban en proceso pero que te tenían un perfil que te daña la población lo que hice es trasladarlo a la ciudad de Chetumal ahí gracias también a los funcionarios que en aquel tiempo nos apoyaron y que se logró trasladar a estas personas porque como bien dice el abogado ya hasta tienen machotes de amparo pero lo importante aquí es detectar desde aquí como director del penal detectar cómo está el movimiento de los internos y desde ahí poder actuar. Sí, porque les decía que bueno lo que llamábamos el Palacio Negro de Lecumberri terminó por ser la cárcel modelo no estaban revueltos los delitos graves con los otros y aunque al principio se le calificó como la universidad del crimen todo eso logró limpiarse hasta separar precisamente a los homosexuales para evitar enfrentamientos y todo eso ahora que para aquellos que provenían de entidades y había una pobreza extrema y no tenían familiares pues si alguno de estos muchachos quería ser pareja pues adelante no había ningún inconveniente en que le lavara y le planchara ahí al otro pero eso ya evitaba que hubiese este grado de contaminación ahora con ustedes dos las preguntas son diferentes porque pues para su mal cuando se retiran del penal se retiran con unas etiquetas espantosas casi como las que le querían colgar a Del Ángel pero no se dejó pero bueno con unas etiquetas bárbaras corrupción que pedían lana por todo que el hotel sigue siendo el hotel más caro del mundo que se quedan con la lana de la comida que es una concesión de la que reciben su respectivo moche que se cobra por la visita conyugal y es un derecho que hay que pagar ay que bueno gracias no sabía yo como decir que casi casi se paga por respirar por comer por hacer el amor pues ya me zafaste de eso está bien quisiera empezar por preguntarles porque ya les dije todo lo que dicen de ustedes pero este no se acercan de verdad los grandes de la mafia y le dicen oye necesitas aquí te va para tus turnas y este y necesitas tratarme muy bien a fulano y si no pues ya sabemos a dónde vive tu mamá cuántos hijos tienes y tú sabrás maestro si lo agarras lo dejas o te atienes a las consecuencias mientras lo piensan me voy al corte comercial ahorita regreso ¿verdad? Fuego Cruzado las cosas que queremos los proyectos que empiezan las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta Notaría 64 respaldamos tus actos legalmente ¡Suscríbete al canal! Y en esta esquina Entusiasmo Entrega Responsabilidad Apoyo al deporte y un gran compromiso informativo porque los logros van de la mano con el servir a la gente ¡Qué qué! Mare Publicidad 80.000 impactos diarios Forma parte de la innovación en publicidad ¡Anúnciate con nosotros! Mare Publicidad Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto En Scissors En Scissors encuentras la elegancia El estilo La moda y el glamour para que te veas espectacular Scissors Centro de belleza y alta peluquería Plaza Bonampa 45 Local 6 Cancún Quintana Roo Todo el poder de la noticia en tus manos Macronews Móvil Ahora en tu smartphone Noticias locales nacionales e internacionales Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo macronews.com.mx ¡Suscríbete al canal! ¿Quién quiere primero? Yo, Lilia, quería comentarte, digo, independientemente de los factores de vivencias que tuvimos en la oportunidad de ser servidor público en ese tipo de responsabilidad, yo creo que hay varios comentarios que quisiera añadir antes de hacerte algo más conciso de la pregunta que elaboraste, es creo que es parte de lo que viene en momentos, tiempo y forma de lo que está sucediendo, no solamente en el Estado, sino en todo el país. Creo que el problema generalmente es de orden administrativo, sobre todo, por lo que es la parte penal, lo que es también la parte legal, que tiene sus atrasos por razones de juzgados y demás factores, ¿no? Pero hay un factor fundamental que ha generado esta dinámica también, el económico. Entonces, desgraciadamente, si no hay un presupuesto específico para la cuestión de prever lo que viene en la cuestión penitenciaria y sentencias y penales, no puede caminar. Yo te lo digo porque, al menos en mi experiencia hace 12 años o 14 años, que estuve 5 años. Uy, todavía había lana, ¿eh? Sí, cómo no. Porque ahora ya no hay. Sí, cómo no. A lo que yo voy, que ya se veía venir, precisamente por el crecimiento de Cancún en particular, la necesidad de tener un lugar más grande, más amplio, con mejores instalaciones, precisamente para evitar ese tipo de problema que se está generando, que es el hacinamiento. No es posible que una celda que está programada para 4 o 5 personas vivan 10 o 15. Entonces, eso genera un problema. Independiente del problema que tenga el procesado, que es por razón el delito que enfrenta, el problema familiar, problemas de alcoholismo, en fin, un montón de factores que se conjugan. Viene un problema que si la autoridad, al momento, en estos tiempos no se prevé, va a generar un problema mayor. Entonces, yo creo que son tiempos, como en su momento se planteó, de generar un penal, al menos estatal, que controle todo lo que es la dinámica de los que ya están sentenciados y los que están sujetos próximos a sentencia. Entonces, aislarlos totalmente del ambiente en lo que se genera una cárcel ahorita, porque al fin y al cabo, gente que no está con un delito que sea grave, en ese entorno que está al momento viviendo en el penal, puede volverse un próximo delincuente potencial. O sea, marcar las crujías. Por supuesto. Y por otro lado, pues en cuanto a factores de riesgo, pues obviamente incrementar las medidas de seguridad que son obsoletas, mejorar las leyes penitenciarias que están muy lentas, generar que los jueces activen el protocolo de sentencias, porque al fin y al cabo, la ley lo prevé. La ley debe ser pronta y expedita y un proceso de durar un año, independientemente de que cualquier procesado pueda llevar tiempos de que una impugnación, un amparo y se prolongue el juicio, pero eso está generando una dinámica de estancia en el penal de gente que ya debería estar procesada, ya debe estar sentenciada sobre todo, para que por el mismo tiempo la autoridad competente pueda canalizar los otros destinos. Hay cárceles que no tienen el mismo problema de Cancún y mucha gente que está aquí, que no es originaria de Cancún, quisiera estar cerca de sus seres queridos. Son factores que darían una dinámica de mejoría en lo que es la estabilidad de las cárceles. Ahora, en cuanto a tu pregunta de la generación de problemas a raíz de las circunstancias, desde luego hay situaciones de que mucha gente pretende en un momento dado tener ciertas mejorías, ciertas canogías dentro del penal. Y si hay acercamiento, pero obviamente yo creo que una dinámica de manejo es de que tú no puedas ofrecer lo que no puedas cumplir. Al fin y al cabo un director que es, es un administrador de un penal, simple y llanamente. Hay que hacerle entender que la persona que está en un proceso está sujeto a la decisión de un juez, no del director. El director tiene la obligación de cuidar que la estancia de la persona que está en ese momento se mantenga en ese lugar y tenga seguridad, custodiado y todo. Pero un detalle más, te digo, es muy importante sobre todo la cuestión presupuestaria. Porque si no hay presupuesto, pues está limitado para la alimentación, para el socorro de ley, para muchos factores que son beneficios que tienen que tener los internos. Bueno, de hecho, en primera le doy aquí toda la razón aquí al licenciado. Ese es uno de los problemas que yo encontré cuando tuve la experiencia por mi paso como director en la cárcel municipal. En ese momento era municipal, no dependía. Ya estabas aquí en un programa estratégico que estabas muy chavo para ser director, ¿verdad? Sí, así es, de hecho fui el más fuerte. Y se te quitó los chavos, ¿verdad? Bueno, sí, a todos, ¿verdad? Sí, fíjate que sí encontré una cárcel con mucha corrupción. Te digo que este, sí vi, te digo, yo conocí, en todas las cárceles se manejan el tema de las comitivas, ¿no? Son los internos que representan a los internos. Y, pues, cuando yo llego, resulta, ¿no?, que estos cuates quieren hablar conmigo. Bueno, pues yo los dejé, ¿no? Vamos a, primero pasemos lista, primero pasé lista, pasamos lista todo el interior de la cárcel. Y este, y los dejé, ¿no? Esta gente siguió insistiendo, ¿no? Pues quiero hablar con el director, que es la comitiva, que son los que me representaron. Bueno, ya estuve con ellos platicando ahí abajo, pero siguen insistiendo. Total, como a la semana, ven que no les doy el acceso para platicar conmigo. En lo oscurito. Así es. No en lo oscurito, en la oficina, porque está ahora sí abierto para todos. Bueno, así se dice, no te preocupes, ¿no? No vamos a creer que cambiaron tus tendencias. Entonces, se acercan, se acercan muchachos y dicen, oiga, ¿sabe qué? Pues aquí se trabaja así. Nosotros aquí, este, somos los encargados, nosotros nos encargamos aquí del todo el manejo de droga y la taz, 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 que no sé qué. Y esto. Y esto, ¿cómo, cómo, cómo se? No, pues es que siempre se ha manejado así. No, pues mi amigo, pues eso no funciona aquí. Esta es una nueva administración. Yo soy responsable aquí y yo no te voy a permitir entrar de nada. Si yo a la persona que detecte con alguna circunstancia, alguna droga o algo, será detenido y será consignado. Sea interno o sea custodio. No, pues, y desde ahí donde que yo está, cuando les doy esta indicación, se bajan. Y esa misma tarde, me arman el motín. No sé si supiste, fue el primer motín cuando llegándome lo arman, porque les niego. Que este, que, ahora sí que les, ahora sí que les permitiera. ¿Y a usted le hicieron un motín? No. Ah, entonces a usted sí le entró. Ah, bueno, ¿y luego? Entonces, pero aquí lo que sirvió que detecte a todas esas cabezas que lo que platicaba aquí a los funcionarios, detecte a las cabezas quiénes eran estas personas y directo a Chetomá. Fueron como 100 personas eran las que controlaban el tema interno de la casa, que son los que, ellos decían quién trabajaba, quién no trabajaba, quién se iba para acá. O sea, independientemente, por eso, en ese momento hacían falta reglamentos. Yo ahí, en su momento, presenté dos, tres propuestas buenas, que de hecho ahí viene lo del tema del consejo interdisciplinario. Yo lo presenté en su momento en el cabildo, por X o Y, no se logró el dicho de reglamento, ¿no? Pero de ahí venía todo eso, ¿no? Para poder controlar hasta el hacinamiento y poder llevar a ese interno al espacio que debe estar, ¿no? ¿Y qué hay con esa propuesta o esa ley no escrita del autogobierno carcelario? ¿Qué hay? Porque finalmente, antes la señorita que estaba ahí en esa área, que después resultó tener ahí su amante tras las rejas, ella decía que lo más sano era el autogobierno y que estaba debidamente reglamentado, aceptado, tipificado, etcétera, ¿no? Entonces. No, el autogobierno como tal no es una, no es algo que se pueda aceptar. No es una figura de ley, no está reconocido en ningún lado, y por el contrario es sancionada por la Comisión de Derechos Humanos cada vez que nos hacen la revisión del sistema carcelario. En la cárcel de Cancún, el día de hoy funcionan veintitantos representantes de cada una de las secciones. O sea, los internos escogen quién es el vocero que hace los trámites ante la dirección para permisos de visitas, entrada de algún producto, alguna medicina que requieren, cosas de este tipo. Bueno, ¿y por qué han ustedes ido a la cárcel de Yucatán? No. ¿De medida? Pues hay que darle un recorridito. Por eso le digo que es importante que conozcan otras cárceles para que se den cuenta. Es muy fácil el acceso para la familia, hay mucha tranquilidad, son solamente dos tiendas las que venden productos ahí de manera muy abierta, e incluso, pues casi al precio de las tiendas que están en la calle, no es lo desmedido de veinticinco pesos por un refresco, no, nada de eso. Y están las áreas verdes, tienen una zona fundamentalmente para aprender y escuchar música, un aula. Entonces, yo no sé qué tanto podría hacerse, ahí sí, para los que están esperando una sentencia que a lo mejor son de los que roban, un robo por hambre, que ahora ya está penalizado, pero que antes tenían un acceso de salida muchísimo más rápido, ¿no? Pero en el Estado tenemos, ese mismo ejemplo que tú señalas, en el Estado lo tenemos, o sea, la diferencia que hay entre Cancún y Chetumal. Tú hoy día, en Chetumal, en el tiempo que yo llevo en la Secretaría, llevo ya un poquito más de un año, no hemos tenido un solo problema. O sea, no ha habido un pleito de conheridos, no ha habido gente lastimada, tenemos un programa con la Comisión de Derechos Humanos. ¿Hemos tenido propuestas para las cárceles privadas? No. De construcción de cárceles privadas, porque ahí es otro esquema. Ya están funcionando, tengo entendido, cinco en el país. Y yo me pregunto, si están cancelados los derechos, muchos de los derechos ciudadanos, entre ellos el laboral, por ejemplo, cuánto les están pagando, si son maquiladoras, si qué están haciendo con todos estos reclusos que son obreros permanentes, con los gastos de alimentación pagados, con la estancia pagada, sin tenerles que dar ayuda de transporte, tal vez ni siquiera con derecho a salario mínimo. ¿Y de quién es ese negocio? Porque una vez que entran Slim y toda esta gente, pues tiene que haber una lana, porque estos no hacen negocios. Se ve entonces una fundación como lo que hacen con las fianzas para descontárselas de impuestos. O sea, al final, las fianzas las pagamos todos los mexicanos, que no se crean que es el Slim el buena persona. Pero estas cárceles financiadas por la iniciativa privada son básicamente federales, yo no conozco ninguna con componente estatal, y los costos de operación de estas cárceles son sensiblemente muchísimo más altos que de las cárceles... Porque una parte la aporta el Estado. Sí, pero... Entonces, hasta con eso... Insisto, los costos de operación de estas cárceles son 15, 20 veces mayores que los costos de las cárceles del Estado. Entonces, los Estados no tienen esa capacidad económica para poder accesar a esos precios. Y conozco el tema porque presentamos el proyecto para la nueva cárcel de Cancún, y no lo analizaron el grupo de ICA, que es un grupo que ha estado construyendo penales federales como iniciativa privada. Ah, bueno, entonces vámonos al corte, ahorita regresamos. Fuego Cruzado Quintana Roo vive. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas. Necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. No a No a No a No. ¡Suscríbete al canal! 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 les gusta. Pero tenemos un problema de ley, o sea, ya hay cosas que pueden estar mal. Las hacemos los seres humanos para mejores convivencias. Las hacen los diputados, los senadores en el Congreso de la Unión. Determinaron que hay una ley que dice que vamos a aplicar este código y nos dan una fecha tope. Está bien. Y si no se modifica se tiene que aplicar en esa fecha tope. Pero antes pon a chambear a los que ya tienen. Por supuesto. Porque si están, eso que es lo que él está diciendo, que están esperando ahí para decir, ah, órale, lo sacamos en hornada. Y en la hornada se nos van a ir hasta los narcotraficantes. El nuevo sistema ya está operando en la parte sur del Estado. Tiene algunas complicaciones, pero es un sistema que está operable, está operando y nos ha permitido reducir los índices delincuenciales. Puede ser que no por ese sistema, pero se están reduciendo los índices delincuenciales y no tiene que ver con el sistema. O sea, no se va a incrementar. Si hay corrupción en el sistema nuevo, en el sistema antiguo, va a haber corrupción. Eso no la vamos a cambiar. Y el otro tema de Cerezos... ¿Cómo no lo vamos a cambiar? O sea, pero no lo vamos a cambiar porque sea un sistema u otro. Es un problema de la corrupción, no del sistema. El otro tema, que es el de Cerezos, vivimos en el Estado que más crece del país y probablemente de Latinoamérica. Nuestros Cerezos, te estoy señalando, el 90% de los internos son de fuera. El 40% de nuestros internos no tiene la primaria terminada. Quiere decir que vinieron de otros Estados, cometieron hechos delincuenciales y tienen estas características. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Seguirlos teniendo en una cárcel asinados. No, no es correcto. Tenemos que construir un nuevo Cerezo. Este es un Estado que está creciendo. Yo nomás pongo el ejemplo. Tú lo dijiste hace un ratito. Si se ponen de acuerdo, se salen. Sí, y si los dejamos. Pero si nos ponemos enfrente, los detenemos y utilizamos la fuerza necesaria para detenerlos porque esa es nuestra obligación, pues va a haber lastimados, va a haber muertos. ¿Qué va a pasar en Cancún el día que tengamos muertos una balacera con 10, 20 internos muertos? Sí, yo me voy, por supuesto, y en una de esas hasta el bote. Pero Cancún, señores, Cancún vive del turismo, vive del buen hombre. No nos podemos dar ese lujo. Cancún es un problema nacional. Si la federación no nos viene a ayudar a construir un Cerezo moderno que nos permita tener a todos nuestros internos en condiciones de seguridad, de rehabilitación para poderlo regresar a la sociedad, tenemos un problema serio. Yo con eso terminaría. Sí, ciertamente, todos tenemos que hacer la parte que nos toca porque estamos atribuyéndole también al tribunal. Me ha tocado ver los dos extremos. Una empresa responsable mete a la cárcel a una señora por robarse una blusa de 600 pesos y dice que es responsable y por lo tanto lo persigue hasta sus últimas consecuencias. Esa persona está hoy en la cárcel por robarse 600 pesos de una blusa que cuando la descubrieron dijo la voy a pagar. El robo de hambre, el robo de todo eso. Pero eso dice la ley y esa empresa dice que es responsable. Y por el otro lado tenemos a muchos internos que han prolongado artificialmente sus procedimientos para que no reciban una sentencia mientras ven a qué autoridad pueden ir a comprar. También hay que decirlo. Y meten recursos y meten recursos y meten recursos y van prolongando sus juicios. Son los que tienen son los de las grandes mafias y los que tienen lana. Lilia, pero nuestro problema es ese. Nuestro problema es de que la mayor parte de la gente que cae a nuestros cerezos son gente que tiene que ver con temas de delincuencia organizada, llamémosle a sucesión delictuosa por la autoridad que los detuvo. Pero esos son los que tenemos en los cerezos y tienen todos los recursos. ¿No es ahí tan bonitos los cerezos con rehabilitación? Pues como ya no hay límite de edad, ¿verdad? Ya lo vimos con la gordillo. Entonces, a lo mejor me espero y ahí ya tengo chamba segura. Porque por edad. Es que de eso se habla de mucha... Primeramente se hablaba de readaptación social, ¿no? Entonces, así se llamaban antes los centros. No, así es, ¿no? Y ese... Ahora es reinserción. Ah, pues ya ves que antes era la almoloya, luego el altiplano. Y es la misma. En un nivel más alto ya se habla de rehabilitación. O sea, que realmente se deben llamar centros de rehabilitación social. Porque se rehabilita. Con algo muy rápido, así muy breve, nos despedimos. Que ojalá funcionen algún día los jurídicos de cada centro penitenciario para promover a favor de los reos en contra de los jueces inoperantes. Yo si estoy en la idea de promover más el tema de la mano de obra con esta gente que está durando mucho tiempo en las cárceles, hacerlos provechosos y para que esa gente logre salir porque luego salen ya marcados, ¿no? Ya nadie te quiere dar trabajo. Lograr que esas empresas las puedan seguir contratando fuera, ¿no? Y puedan ser gente nuevamente ante la sociedad. Yo creo que una prioridad al menos en Cancún es el movilizar la instalación penal hasta por razón estratégica. Ya está rodeado de zona conurbada que es un riesgo potencial en caso de una contingencia. Y a raíz de eso pues también manejar un poco más el énfasis de la prevención del delito que es una manera de frenar la delincuencia y evitar que sigan creciendo los penales lamentablemente. Bueno, yo desde el aspecto de los derechos humanos vamos a seguir al pendiente de que estos derechos se le sigan respetando a los internos, ¿no? Como dice el secretario por ley lo tenemos que hacer es parte de nuestro trabajo y pues es lo que nosotros vamos a seguir viendo que se sigan respetando esos derechos. Del Ángel. Se promueven desde la Secretaría de Seguridad Pública programas de reinserción social programas rectores que permitan que realmente esta gente que está ingresada pueda reintegrarse y pueda aportar algo a la sociedad. Mercader, ¿me ayudas a cerrar el programa? Garantizarle a los ciudadanos del Estado que los que deban de estar adentro permanezcan adentro del tiempo que los jueces manden y los que no deban de estar salgan. Y garantizar las condiciones de seguridad para los internos para sus familiares y castigar cualquier acto de corrupción donde intervenga cualquier autoridad. Muchísimas gracias a todos ustedes y si me permiten un compromiso ¿por qué no luego les traigo unos exreos? A ver qué opinan ¿eh? A ver si es cierto ¿qué les parece? ¿Sí o no del Ángel? ¿Viene? ¿No le saca? ¿Por nada? Ya lo demostró Gracias Muchas gracias por favor de su atención Muchas gracias a todos ustedes Fuego Cruzado donde tarde o temprano todos somos protagonistas Fuego Cruzado donde tarde o temprano todos somos protagonistas ¡Gracias!